Un saludito para todos los compañeros de la promoción Saluda a todos la promoción, acá la estamos pasando bien con Cristian Salud Yo me abuno a todos los que han expresado mis anteriores compañeros Les mando un saludo desde acá a todos los que están lejos en todas las partes Y un saludo también para Lenny Para mis hermanos ugartinos, aparte del Mubo González Siempre acá en las reuniones con los amigos para poder pasar momentos de felicidad Gracias Mi hermano, un saludo para toda la gente brava del lugar A todos los cristianos, a todos los europeos, a todos los españoles A Guariguar, a Canales, a Canales, a Pollito A toda la gente brava, a Rozequera, ¿están en España? Claro, a Tampuero ¿Y FIFO dónde está? En Italia En Italia, FIFA, Dientón Acá está el Virolo que fastidia, ¿no? Con mucho amor, su pata cuaque para todos, ¿sá? Bien, bien, bien Saludos a Fernandita, Fernandita, Fernandita Ahí está Saluda a la gente, saluda a la gente Un saludo para toda la promoción 78 de la Fon Subarte Saluda a Cristian, a Juan Osorio, a Lucho Vázquez, a Álvar Aguirre, a José Lí, a Arturo González A mi hermano, a toda la familia Agarra, agarra, agarra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, raparito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá saludando acá a los comentadores Él es el comentador acá Mira lo que pasó, amigo Un saludo a todos los europeos, a todos los italianos y españoles de la promoción Saludos, muy bien ¿Con quién dejo vas? Se fue con ese esposo Ahí están los jóvenes Ahí están las muchachas Un abrazo a todos